Muchas gracias. Bueno. La mímica era el señor Marcel Marzot, que decía que el mimo es el teatro profundo porque responsabiliza el cuerpo y el movimiento. Y los pone en una dificultad muy alta. Y es hacer ver lo visible, lo que es invisible. Entonces, máster de la noche, muchas gracias a todos. Tengo la oportunidad de presentar Tu Cuerpo Habla. ¿Y por qué Tu Cuerpo Habla? Hay una herramienta fundamental que vi en los manuales de Toastmaster y que la he convertido en una fórmula. Y la fórmula es muy sencilla. 3P más MG elevado al CB. Guau, ¿y qué será eso? Pues 3P significa postura, presencia y posición. Más algo fundamental. Movimiento y gestos. Pero todo esto tiene que estar elevado con algo muy importante. Y es el contacto visual. Vamos a trabajar las 3P. Postura, presencia y posición. Estas 3P van a generar dos cosas muy importantes al momento de estar presentes ante un escenario y ante un público como ustedes. Virtualmente, ha cambiado mucho las presentaciones y la oratoria. Pero cuando lo hacemos presencialmente, estas 3 herramientas se fundamentan en tu actitud y obviamente algo fundamental, que es tu energía y seguridad, que también le hemos llamado así. Pero también hay una base fundamental para esto. Y como ya lo dije, es la base. Ante todo la postura, nosotros recomendamos que la postura debe ser vertical para que haya un equilibrio. Debe ser abierta donde tus pies deben de estar más o menos al ancho de los hombros, los brazos totalmente relajados al lado de tus piernas. Y debe ser simétricas. Y debe ser simétricas. Haciendo que esta postura, de alguna manera, no quede inclinada hacia un lado o hacia el otro. Esto puede ser al inicio. Para generar esta seguridad que vas a revelarle a toda tu audiencia. Y la presencia tiene que ser a sí mismo muy, muy vertical, pero también muy estable. Sin ningún tipo de movimientos que generen inseguridad o manos en los bolsillos o manos cerradas. Pero estas dos tienen algo muy importante que es la posición. Y es uno de los factores de las 3P que más debemos practicar día a día. Y es hacer esto de forma natural. Que no se vea como un robot. O que no se vea como si estuviéramos practicando todos nuestros movimientos. O cuando estamos hablando, que vaya alguna palabra que me revele algún tipo de acción que no está natural o que tú no te sientas cómodo. Ahora vamos a hablar del movimiento. El movimiento lo que te da en la oratoria es energía. Y así como la variabilidad vocal existe, también te da variaciones. Y en el movimiento podemos enfatizar yéndonos hacia adelante. O procesar algún tipo de información para que las personas lo vayan pensando. Las transiciones en los movimientos, sobre todo en el escenario, virtualmente no es tan fácil. Pero en los escenarios si nos movemos de lado a lado, podemos enfatizar que estamos dando otras ideas. Siempre estar abiertos al público. Cambiar de lado para estar abiertos a un 180 grados contra el público. Y de vez en cuando, quedarnos muy quietos cuando hagamos una cosa. Pasando a los gestos, regularmente creemos que los gestos son solamente faciales. Pero los gestos, así como los sordomudos, utilizan sus manos. Que son muy importantes. Y aquí vamos a hablar de cuatro gestos muy eficaces. Primer gesto, el descriptivo. Segundo gesto, el de incitación. Tercer gesto, enfático. Y el gesto sugestivo. El descriptivo fue lo que acabé de hacer. Va enumerando. El de incitación es pedirle al público, ¿Alguien de ustedes desea participar? Por favor, levante la mano. Y haciéndolo, la gente puede participar. Enfático, se los voy a hacer con un ejemplo. Yo amaba a esa mujer intensamente. Y me rompió el corazón. Y los gestos sugestivos que son muy utilizados por el lenguaje sordomudo, es cuando utilizas las manos para mostrar alguna actividad. Por ejemplo, necesito que me des eso. Yo lo recibí y lo obtuve. Pero lo quebré. Esos son cuatro de los gestos más utilizados. Pero también hay gestos ineficaces. Y estos gestos son los exagerados. Como por ejemplo, tocarnos el pelo, masticar, o lamiarnos las mejillas. Y como el tiempo se me está acabando, quiero enfocarlos en algo. El contacto visual. Que es lo más importante que podemos tener. Por favor, cuando inicien su oratoria, centren su mirada en alguien con naturaleza. Pero no sean mecánicos. Vayan pasando de persona en persona. Muchas gracias. Y me despido con este mensaje. Un día sin reír, es un día perdido. Gracias. Gracias.